¿Hay alguna youtuber peruana que te cae mal? ¿Es verdad que no te llevas muy bien con Luisa Fernanda W? Ahora rojo enciende llamas. ¡Ay, guau! Natalia tiene cara de maldad. No, no me gustaría. No. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de video. Hoy tengo una invitada muy especial, Dani, que ha venido directo desde Colombia. Solo para grabar este video. Solo para grabar este video. O sea, exclusivamente. No vine a nada más, Natalia. Estoy feliz de estar acá. Nos conocimos apenas hace... Bueno, ayer nos conocimos. En la noche. Éramos instamías, como dice Dani. Éramos instamicas. ¿Nos hallamos hace cuánto? Hace como... Hace poco, relativamente poco. Sí, hace por ahí cuatro meses. Tenemos una muy buena amiga en común, entonces... Ya habíamos como hablado, pero bueno, aquí estoy. ¡Ay, qué felicidad! Muchas gracias. Y se nos ocurrió hacer este video para poder conocernos un poquito mejor. ¿Qué mejor que con un detector de mentira? Tengo miedo. Yo también. Es la primera vez que lo uso, la verdad. Así que estoy un poco nerviosa. Natalia, cuida tus preguntas, por favor. Espero que no nos duela mucho. Hay niveles, ¿ah? Hay uno, dos, tres y cuatro. Ok. ¿Y cuál quieres ponerlo? ¿Cuatro de frente? Sí, de frente. De frente. Ya, pase. Para sentir la verdad. Los problemas se afrontan así. Cuatro. Oh my God. Ya, cuatro. Está cuatro al máximo. Así que ya. Eso es lo máximo. No da más. Y justo por Instagram las dos dejamos que nos dejen ideas. Yo ya tengo varias preguntas. Hay varias bien picantes para Ani que me han dejado. Cosas que yo no sabía. Es más, se hizo un video. Uy, que tengo que contarles. Natalia, por favor, no lo hagas. Le van a ver más adelante. Ya, era papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Uno, uno. Uno, uno. Piedra, papel o tijera. Te gané. Ganó. Dos, uno. No, porque ya. Esa era el tercero, pues. ¿Ya van tres? Por eso, tres. El mejor de tres es. Ah, es el mejor de tres. Ah, yo pensé que era que tenía tres. Bueno, ya está bien. Yo empiezo. ¿Hay alguna youtuber peruana que te cae mal? Sí. Esperen en un próximo video respondiendo verdades absolutas para que no se pierdan a quien odia mal. Muy bien. A quien odia, o pues no odia, a quien le cae mal. ¿La ajusta? Tengo miedo. Ay, así te ajustó tú. Va a ajustarla, venga. Ya, ahí va la primera, la primera. Tengo miedo porque, espere, espere, tengo miedo porque Natalia se estaba riendo. Demasiado cuando estaba notando sus preguntas. O sea, en realidad, no sé, la gente que le preguntó. Ustedes tienen unas mentes muy retorcidas, amigos. Tengo que decirlos a ustedes. Me han ayudado muchísimo con esas preguntas. Dios. He descubierto cosas que no conocía de Dani. No digas más. Dani, ¿es verdad que no te llevas muy bien con Luisa Fernanda W? Me llevo bien con ella. Ustedes me pidieron que pregunte eso, ¿eh? Se me muere eternamente. Me ha dolido. ¿Es verdad? ¿No te dolió? No te dolió. Sí, yo he liado. Segunda pregunta para Nati. Me ha dolido. Bienvenida, por favor. Que sea justo. Te juro que dije la verdad, te juro. No sabemos. ¿A quién le creemos? A Nati o a esto. Está malogrado. ¿Alguna vez le fuiste infiel a Chaz? No, nunca he sido infiel. Firme, segura. Ahora rojo entiende llamas. ¿Estás metiendo? ¡Merino! ¡Merino! ¿Dónde está Chaz? Dios mío. Gracias a Dios, no está cerca. Me juro que no te ve la mano. No entiendo. No, aquí. Quiero que me pongo nerviosa con este juego. Está malograda esta máquina de mierda. Le juro que no me sirvié. Tengo miedo. ¿Aquí está su video? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Dani, ¿tu viste algo con Manuel Turizo? ¿Cuando grabaste el video con él? No. Nada, nada. Nada, nada, nada. Ni nos besamos. O sea, en este video, gracias a Dios, no nos teníamos que besar. Tengo una química especial. Por seguro. ¿Nada? No entiendo. ¡Celos! Soy demasiado correcta. O sea, no sé, de verdad. Está enterganada este juego. Sí, cómo no. Pregunta. ¿Sebas fue tu primera vez? Sí. Sí. ¿Qué te ríes? ¡Por la fe! No, ya no. Eso no puede ser. Nada. Está perfecto. Llevas el colmo, caracho. Es verdad que te has besado con Maluma, aparte del video. Sí. Uy. Yo no quiero que me... La ambulancia, él no quiero que me lo... Dani quiere decir la verdad. Tiene que ver, se va a poner partecitas del video. No lo vean, no lo vean. No puede ser. No. Tres de tres, Mati. O sea, hubiéramos hecho este video con una penitencia. Me invitas al almuerzo, vas perdiendo. O sea... No puedes ser. Ni una, él lo ha tocado. Estoy indignada. Listo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tú viste strippers en tu luna de miel? No. En la luna de miel. Hola, es la luna de miel. ¿Qué? Me peor. Hola. Sebas y su stripper en la luna de miel de ellos. Es horrible. Ok, ya todos lo sabemos, amigos. Dani, ¿bloqueas o borras comentarios? Sí. Todos los haters. No me gusta verlos, los borro inmediatamente. Y peleo. ¡Ay, mojito! No lo vemos. ¿Tendrías un esposo mayor, pues como un sugar daddy? No. No, no me gustaría. No. 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 No, no. Demasiado. No, déjala executar esta cosa. Ya, se van a cambiar por el sugar daddy. Oh my God. Ese va es de peligro. Dani, ¿alguna vez has sido infiel? No. No. Eso suena como tiburón. ¡Ay, go*****o! ¡Ay, go*****o! ¡Ay, go*****o! No, no es tiburón. No, no es tiburón. Está malo. Bueno, pon el dedo tú. Está malo. Pon la mano. Está malo, bravo. Bueno, bienvenida. ¿Por qué haces trampa, Natalia? Es que duele mucho. No, vas a decir la verdad. Ah, muy justo. Bueno, me lo pongo nerviosa. Esa pregunta me gusta. ¿Te gusta ser influencer? Es que eso es capcioso, pues, porque por ratos sí, por ratos no. ¿He tenido épocas en las que no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En ese momento? ¿Aurina sí? Sí. Te asusta, entonces no sé. Pero está bien, está bien. ¿Te gusta? Si, Simón, te piden a ti. Espera, espere, Natalia, tiene cara de maldad. Si Simón te pide matrimonio... ¿Le dirías que sí? Sí. ¿Sí? Ah. Simón, ya sabes, ya sabes. Pideme matrimonio, dame desde el anillo para cobertir. Basta, me rindo. Me retiro. Nati, ¿prefieres todos los bolsos del mundo mundial que tú quieras, que te sueñes o a Chas? Chas, obvio. Chas, chas, chas. 100%, ¿eh? De verdad. Espero que no me falle este jueguito. Ahí está, nada. Dani. ¿Dejaste a tu ex por Simón? No. Tituurón, igual. No, o sea, ya, esto se fue. O sea, se le fue la mano. Ya me asusté a escucharlo, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme a electrocutarme. Estuvo divertido, ¿no? Gracias, sí. Creo que ahora nos conocemos un poquito mejor, ¿sí o no, Dani? No vayan a ver los videos que dijo Natalia y yo no sé, esto estaba fallando. Ah, sí, lo dejo con la descripción del video. Esto estaba fallando, de verdad. Solo diría que Dani hizo un video hace cinco años con Maluma. Con Maluma Baby. Maluma Baby. O sea, y era muy baby. En serio, no tenía ni barba. Bueno, el pasado es pasado, gracias. Hemos gritado viéndolo, ¿no? Vamos a hacer un video de reacción a este video. ¿Estás hecho, no? No, sí, sí, sí. Bueno, amigos. Gracias por ver este video y por acompañarnos. Gracias, Dani, por haber venido en mi canal. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Amo Perú y espero estar muy pronto acá de vuelta. Y me la dejo acá en las redes de Dani para que puedan seguirla. De hecho, en su cuenta de Instagram estamos haciendo también un video de maquillaje entre las dos, pero es un reto. Así que va a ser muy divertido para que se pasen por ahí y verlo. Y nada, nos vemos el próximo lunes en el siguiente video. Chao. 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 ¿Es fácil de trabajar con Nati? ¿Sí? No, no, no. Ay, Santi, qué aburrieta. No, verdad. ¿Oye, mi neta? ¿Sí o no? Sí. Se va a electrocutar. No, mentira. Ahora no, no. Hay más difíciles. O sea, Meli es muy bueno. ¿Sí? No. ¿Sabes? Una muy buena pregunta a Cintia. Cintia, puede ser. ¿La misma? No, no, otra. No, no, otra. Tengo miedo, amigos, ya estoy temblando. No, 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 está tocando la cosita. Mira, mi mano. No, no, no. No, y mira, Cintia, o sea, Cintia es una tromposa. No, 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 no. Pon así la mano. No, mi mano, Rati. No. Santi, una pregunta bien caliente. No, no, no. Yo no la conozco. No, pues como algo. Ya, no, no. Cintia es tu favorita. Ya. Uno, dos. ¿Quién es tu influencer favorita? ¡Oh, my God! No, es que sí me van a electrocutar. ¿Por qué? ¡Ay, qué tromposa! No, tú me apasas de lo que soy. No, amigos, qué triste. O sea, mi amor ayer no es capaz de decir que yo soy tu influencer favorita. Sí, 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 sí. No, pero no. Son preguntas de sí y no. Sí, no, pero no. ¡Ay, cómo va! ¡Qué tromposa!